Estados Unidos ha decidido mantener en tierra todos los aviones Boeing 737 MAX 8 y 9, anunció el presidente Donald Trump, tras el más reciente accidente en el que fallecieron 157 personas. Los pilotos han sido notificados. Todas las aerolíneas han sido notificadas. Las aerolíneas están de acuerdo con esto. La seguridad del pueblo estadounidense de todas las personas es nuestra principal preocupación. El anuncio se produjo horas después de que Canadá anunciara que retirará el avión del cielo. Boeing dijo en un comunicado que apoyaba la suspensión de operaciones de toda la flota global de los 737 MAX. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua.